Llega caminando a su casa, voltea quizás porque sospecha que algo no anda bien, acelera el paso y saca la llave de su puerta, pero ya es tarde. Es en ese momento que corriendo aparece en escena un delincuente. Lo que viene a continuación son minutos de terror. Este sujeto arrincona a la madre de familia en su puerta, no conforme con su cartera, que es lo más práctico que podía llevarse, rebusca sus bolsillos uno por uno. Todo, mientras la mantiene apuntándole con su arma de fuego en la cabeza. Un joven que pasaba por el lugar es abordado por un segundo delincuente, pero lejos de detenerse acelera su marcha. Tiene en sus manos su celular y lo entrega, pero sigue avanzando. El sujeto armado se distrae y el muchacho escapa corriendo. Justo estaba yo en la esquina sacando mi basura y el chico fue corriendo hasta la esquina a avisar que lo estaban asaltando ahí en la puerta con un arma. Al chico yo le orienté que le avise al vigilante y él se acercó a avisarle al vigilante, pero cuando ya el vigilante salió ya no los alcanzó. Da pánico porque ya uno no tiene confianza, que uno sale y en la puerta de la casa los apuntan. Pero para la mujer la pesadilla no termina. Los hombres continúan buscando más objetos de valor en su cuerpo, con amenazas e insultos. Hasta que ya alertado por lo que ocurría, el vigilante de la cuadra se aproxima para ayudar a la víctima. Momento que recién escapan los delincuentes. Con arma, imagínese. Qué miedo que vengas así de compras y que te vengan a pasar esto. Ahora que esto ocurra ya en la puerta de nuestras casas es alarmante. Es recontra alarmante, es recontra alarmante, bastante alarmante, preocupante. La señora estaba en shock, no, no, estaba así, no, no, se quedó. Al ver una pistola, un revuelve, cualquiera. ¿Le quitaron su cartera? Sí, y celular también. Esto ocurrió en la calle Santa Inés de la urbanización Cetros de Villa Chorrillos. Los vecinos exigen resguardo policial y rondas de los serenos del distrito.